...al trabajo, fantástico. ¿Qué pasa con Barcelona en la boca? Llegamos al partido con el cujo del grupo. Acá sí se define quién sale primero y quién sale segundo de este grupo. Boca 3, Barcelona 0. Muy bien. Barcelona de Ecuador viene a la bombonera. Están pálidos los ecuatorianos. Se sacan selfies. Boca, Boca. Entra así, Tato, y de todo Boca. Salen blancos se van. Bueno, si llega 5, le mete a Destronje. ¿Y si no existe Destronje? 5. ¿Y a quién le tendría que haber hecho 3? Dame la tabla del grupo. Y la tabla termina así. Boca cómodo, el mejor equipo. Es una fanu. Súper, la mejor equipo. Te puedo dar un consejo, Dani. Gracias, Dani. Es extraordinario del jugador de Fava. ¿Qué está vos? Te puedo dar un consejo. Quiero cuestionar algunos resultados. ¿Puedo dar un consejo? ¿Qué pasa con la pelota? La juega bien para Molina. Atención, se viene Barcelona. Allí Molina que la va abriendo. Viene Pineda. Se cierra Garcés. ¡Gol! 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 Bueno, había mejorado Barcelona. Había mejorado el día fundamentalmente, que es el que hace jugar al equipo, que encontró los huecos, que juega de primera, que activa la primera, definió este día, que desenreda la jugada, y parecía que se tropezaba con la pelota junta a tres jugadores, le pasa por afuera, y después un centro de primera, para una definición de primera, sin darle tiempo a la recuperación defensiva de los defensores de Boca, que fueron directamente hacia el arco. ¡Gol!